¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? Muy buen seguimiento, me estuvieron constantemente llamando por teléfono para decirme cómo iba mi caso y hasta que me resolvieron y me reintegraron a mi tarjeta ese costo extra. Normalmente acudo, si tengo alguna queja con una empresa, acudo a Profeco. Presenta tu queja. Como consumidor, tú puedes presentar una queja en contra del proveedor que no respete precios, cantidades, términos o garantías. Y ahora es mucho más fácil. Solo acude a la delegación Profeco más cercana o manda un escrito a la oficina de contacto ciudadano. También puedes presentar tu queja por Internet. Para agilizar el proceso, agenda una cita en el programa de citas por teléfono Procitel. Y si vives en el extranjero, simplemente manda un correo al teléfono del consumidor en línea. Para presentar tu queja, solo necesitas el nombre y domicilio del proveedor, descripción del bien o servicio que reclamas y narrar los hechos que dan lugar a la queja. Te recomendamos imprimir el formato de recepción de queja y preséntalo en la delegación Profeco que te corresponda. Si tu queja procede, comienza el procedimiento conciliatorio, con el que Profeco busca llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si esto no sucede, no te preocupes. Profeco cuenta con diferentes herramientas legales para la defensa del consumidor. Si tienes una queja, no dejes de presentarla. Profeco hace valer tus derechos.